Zapatero, con una primera vuelta de tuerca y ahora con el sanchismo después, es el Partido Socialista el que ha traicionado sus principios básicos. Por ejemplo, Pedro Sánchez, en una entrevista en la televisión vasca, si no recuerdo mal, decía el PSOE no va a pactar con Bildu, el PSOE no va a pactar con Bildu, el PSOE no va a pactar con Bildu, si quiere se lo repito, el PSOE no va a pactar con Bildu, pacto con Bildu. Ese es un ejemplo muy claro de que el Partido Socialista de Pedro Sánchez no tiene nada que ver con el Partido Socialista auténtico que diría Luis Mariansón, que sería el de Felipe González, el del propio señor Leguina, el de muchos históricos del Partido Socialista que hemos conocido en su primera etapa de gobierno después de la dictadura y una vez hecho el proceso de la transición. Es un Partido Socialista que no reniega de la transición ni de mirar hacia adelante, es un Partido Socialista que no ataca la corona, es un Partido Socialista, como muy bien ha dicho don Joaquín Leguina, que no pacta con aquellos que quieren romper España. Ese es el Partido Socialista auténtico, otra cosa es el sanchismo que ha parasitado o que ha hecho metástasis, mejor dicho, dentro del Partido Socialista y dentro de la sede de Ferraz. Ese es el problema. Entonces, el señor... Digo yo, querido José María, que no te atreverás a negarle el pedigrí socialista a Joaquín Leguina. Digo yo, porque yo creo que no es el Partido Socialista, no es el señor Leguina el que se ha movido, es el Partido Socialista el que se ha echado al monte. La gente tiene derecho a evolucionar. Permite un momento que no he terminado. Sí, tienes toda razón. Y ha evolucionado a postulado de PP. No pasa nada. La gente tiene derecho a evolucionar, pero a lo que no tiene derecho Pedro Sánchez es a degenerar el Partido Socialista. Que eso es lo que ha pasado. El señor Leguina se mantiene en los principios socialdemócratas clásicos, equiparables a la socialdemocracia europea. El señor Sánchez ha instalado al Partido Socialista en pactar con antiguos asesores de dictaduras hispanoamericanas, que eso es Podemos, en pactar con golpistas o personas que están en partidos que han cometido delito de sedición y no me lo invento yo, esos son hechos, esos es Pedro Sánchez pactando con Esquerra. El Partido Socialista ha pactado con el heredero político de una banda terrorista que es Bildu.